Hola, hola mis caballolas, bienvenidos a disfrutar con Lila. En esta ocasión les traigo este video de la atracción, pues, porque son atracciones aquí en Disneyland, de el Small World, que viene siendo el mundo pequeño. Este es uno de los lugares favoritos míos y es un lugar súper, súper bonito. Así es de que espero y les agrade este video y disfruten cada cosa que ven, porque de verdad este es uno de los lugares más mágicos que tiene Disneyland. Por cuestiones de copyright, pues, tuve que silenciar la música. Pero esta canción de Small World la ponen en muchísimos idiomas y cada que uno va pasando por, ya sea el país que están exhibiendo ahí, pues, la música la van cantando en ese idioma. Así es de que es súper bonito ir escuchando e ir viendo cómo pueden plasmar cada país diferentes escenas de la cultura de cada país. Así es de que espero y disfruten este video, que todo lo que voy grabando, todo lo que hice, lo hice pensando para que todos los que no tienen el alcance de ir a disfrutar de estos lugares tan bonitos, pues, lo vean a través de esta pantalla. Así es de que gracias y comencemos a disfrutar de esta aventura en el mundo pequeño o Small World, porque es uno de los lugares más mágicos de Disneyland. Comenzamos la aventura y diviértanse y disfruten este video porque de verdad es muy bonito. ¡Gracias! 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 Y pues, aquí les dejo una pequeña reseña de lo que es el Small World, que tiene 50 años ya en Disneyland. Así es de que, pues, es una de las atracciones más reconocidas de los parques de Disney y de las más antiguas. Sin duda alguna, Small World, millones de visitantes han compartido momentos de niños y, pues, ahora de adultos, porque, pues, ya con 50 años de trayectoria, pues, bueno, la gente lo ha visitado durante este transcurso de 50 años. También tres generaciones han visitado estas atracciones en estos 50 años. En mayo, este, el 28 de mayo, se cumplieron 50 aniversarios de esta atracción en el Parque de Disneyland en Anaheim, California. Así es de que, este lugar fue por el propio Walt Disney para, que fue hecho para la Feria Mundial entre 1964 y 1965 en Nueva York. El Small World se envió pieza por pieza a Disneyland al terminar la Feria de New York, ¡guau!, donde debutó en Fantasyland el 28 de mayo de 1966. Otro dato muy importante dice que Walt Disney, el creador de Disneyland, acompañó a la ceremonia de apertura ese día, recibiendo más de 50 representantes del consulado extranjero, junto con los niños que usan la vestimenta tradicional de muchos países representantes de esta atracción. Eso es muy bonito ver, porque cuando va uno entrando y va viendo todas las representaciones de cada país, es muy bonito. Algunos de estos niños ayudaron a Walt Disney a crear cada personaje que vemos. La atracción consiste en ir navegando por cada continente con una misma canción, que une a miles de niños del mundo entero con sus símbolos más descriptivos, haciendo una unión global al ritmo de la música. El tema musical tan reconocido en el mundo entero del director de arte María Blade y el diseñador de vestuarios Alice Davis, con un tema musical inolvidable por los hermanos Sherman. La versión de Disneyland de esta atracción es la fachada blanco y con otros tintes brillantes que vemos en la entrada de Disneyland en California. Un juego que encontramos en todos los demás Disney en el mundo, ya sea en Orlando, en Tokio o París. La pieza central es una torre de reloj de 30 pies de altura cinética y un recorrido de 15 minutos en el bote al ritmo de estos personajes animatrónicos con pompas y fanfarias. Es un lugar súper bonito, así es de que aquí les dejamos este video para que sigan disfrutando de esta atracción tan importante en Disney. Un dato muy importante, si Disneyland se demoró en construir tan solo 365 días, o sea un año, Disney World tardó mucho más. Comenzó las obras el 30 de mayo de 1967 y se inauguró más de cuatro años después. O sea, imagínense, cuatro años para que esta atracción tan bonita estuviera lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pequeño mundo o Small World se encuentra en la zona de Fantasyland, en cada uno de los Walt Disney Parks, en resorts en todo el mundo, Disneyland Park, en California, Magic Kingdom, en Florida, o Tokio Disneyland, o Disneyland París y Hong Kong Disneyland. Así es de que en esa área se van a encontrar en Fantasyland, se encuentra en el Small World. Un dato curioso es que Disneyland es el más caro que hay en Orlando, Florida. Y el más barato que hay en Shanghai, wow, son datos súper importantes que yo no sabía tampoco de estos parques. Otro dato muy importante es que existen 14 parques Disney en el mundo, ubicados en distintas ciudades. Uno está en Disneyland, California, con dos parques, Disney World en Orlando, perdón, Florida, con seis parques, wow. Disneyland París, en Francia, con dos parques. Así es de que esto es lo que hay. Y pues bueno. Bueno, así estamos llegando al final de este video. Espero les haya agradado. Gracias por su tiempo para seguir apoyando este canal, para seguir apoyando estos videos. De verdad, se los agradezco mucho de corazón. Y pues no me queda nada más que decirles que Dios les bendiga siempre con mucha salud. Y muchas, muchas gracias por siempre estar aquí. Gracias a todas esas personas que se están suscribiendo. Gracias a todos los que siempre están presentes en mis en vivos, en mis videos. A ti que eres tan especial siempre. Gracias, gracias por estar aquí. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video. No se te olvide de dejar un like, un comentario si gustas. Y si gustas compartirlo, gracias. Lo bueno de esta atracción es que la espera es larga, pero vale la pena porque son 15 minutos. Entonces, creo que este es el que más, más vale la pena visitar cuando vas a Disneyland. No te lo pierdas porque la espera puede ser larga, pero la recompensa también porque son 15 minutos que puedes disfrutar de esta atracción. Música Gracias por ver el video.